I don't wanna be your lover Tengo negocios que hacer Big star supernova Soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be your lover Tengo negocios que hacer Big star supernova Soy el paraíso hecho mujer Una gata mala boca de dulce de leche Mamacita la mafiosa jefa de la noche Shake, shake y mueve el bombón Una pobre diablo como don Tengo un flow zarpado Soy como un crimen organizado Yo lidero una combi selecta Una cara y una mente perfecta Nene yo manejo bien de lotería Vuelo caro y vuelo en el avión de la jet set La rapera de la música latina La que puse y la que pone de moda tu closet Independente, irracional Tengo un feeling que se tiene tan loca Ella se tita a mi material Cuando me ve caminar se coloca I don't wanna be your lover Baby ama supernova I don't wanna be your lover Tengo negocios que hacer Big star supernova Soy el paraíso hecho mujer Las uñas largas afilas Una figura excepcional Sangre divina Sangre divina Doy mal a la espina Calambre a los que tiran La mejor carne importada de Argentina Shakey shaky 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 Y segurbo en mi billete El couple preparado que me llegan en paquete Cuando las reinas tienen que cumplir los que prometen Tengo gusto cara no me malinterpreten I don't wanna be all of that, tengo negocio que hacer Big Star Supernova, soy el paraíso hecho mujer I don't wanna be all of that, tengo negocio que hacer Big Star Supernova, soy el paraíso hecho mujer